El proyecto se llama, el nombre del proyecto es Encaradamente, surge por un llamado que nos hizo Tiziana, o sea la encargada del MEC, junto a un par de compañeros míos y faltaba uno para completar los siete y me dijo, mirá, el imputa está programando proyectos, te prendes y agarré y le dije, sí me prendo, me pareció buenísimo. Y en la primera reunión vino la psicóloga Patricia Ramado de la policlínica y después vino también la ginecóloga y ahí nos juntamos en el MEC, esos amigos y empezamos a tirar lluvia de ideas y escribirlas en un papelógrafo y cada uno daba su opinión y así fue como fuimos armando todo el esquema sobre lo que se iba a tratar el proyecto y el proyecto se trata y consiste de trabajar un poco con el aspecto sexual, porque en el barrio de nosotros sucede mucho, tengo amigos que, amigas que son con 13, 14 años, ya son madres y en el tema de las drogas, tengo amigos drogaditos que se drogan, tengo, en mi aspecto personal tengo familiares que andan en eso y es feo y lo que queremos lograr nosotros es que a esos niños de 9 a 15 años es abrir la cabeza, por eso al grupo le pusimos encaradamente, le queremos abrir la cabeza para que en un futuro no anden, no anden, que ellos no anden fumando, ni ningún tipo de decisión, que no sean padres en una edad tan temprana, porque ahora se ve mucho en el barrio que chicos ni siquiera han salido de la escuela, ya lo ves tomando vino hasta altas horas de la noche, lo ves fumando como no han salido de la escuela y hay algunos que ya son padres, como queremos lograr eso y que hoy o mañana les sirva para ellos para poder empujárselo a los hijos y también vamos a darle un poco de recursos humanos porque tenemos un asistente social que nos ayuda en cuanto a ese tema y en cuanto a lo sexual está bueno porque tenemos el apoyo de la ginecóloga a la policlínica que en ese caso nos va a ayudar con el tema de repartirle los preservativos a los chicos y todo lo demás y para sacarlo un poco de órbita una o dos veces por semana le vamos a hacer recreación con los chicos, paseos, mostrarles algunas películas